Amén Amén Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que traigo para ti Señor Lo hemos estado diciendo Te alabaré Mi salvador Porque tú eres tío de adoración Te alabaré Mi salvador Porque tú eres tío de adoración Y es su nombre Alaba a Dios hermano Alaba a Dios con todo su corazón Te alabaré Si te alabaré Te alabaré Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que traigo para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que traigo para ti Señor Como estaba diciendo Te alabaré Mi salvador Porque tú eres tío de adoración Te alabaré Mi salvador Porque tú eres tío de adoración Aleluya Que tú eres tío de adoración Te adoramos Te adoramos Te bendestimos tu nombre Señor A tu hiciera hoy a la gloria Aleluya Aleluya Fuertes aplausos a Jesús Aleluya 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 Quizás has venido con tristeza, quizás has venido con enfermedades, con una lucha Pero Dios en esa hora te quiero consolar con tu santo espíritu Levanta tu mano, levanta tu mano Yo quiero más y más de Cristo Levanta tu mano, Dios es el Señor Yo quiero más de tu poder Y hoy quiero más de tu presencia Y hoy quiero más de tu presencia Yo quiero más y más de Cristo 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 Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder, Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, Jesús Bautízame Señor, bautízame Señor, dígalo Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, Jesús Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, Jesús Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Y cada día más Recíbalo, recíbalo Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder Dígalo Y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder, y en su nombre hay poder Dígalo Señor, Señor, Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, socorro Si al Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, dígalo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo ¡Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Dígalo! ¡Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Poder de Dios, poder de Dios! ¡Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Abre tu corazón! ¡Es mi Rey! ¡Es mi Rey! ¡Platica con Dios ahí esta tarde! ¡Ahí está a tu lado! ¡Ahí está a tu lado! ¡No te detalles! Dice el Espíritu Santo ¡No te detalles! Solo recíbalo Solo recíbalo Dice el Espíritu Santo Él te quiere llenar En esta tarde Él te quiere llenar De su presencia Oh Recíbalo 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 Alguien lo que es especial Que está sobre ti Algo está cayendo Aquí dice ese canto Cierra tus ojos Cierra tus ojos En esta hora Cierra tus ojos Si tú quieres recibir La bendición de Dios Solo levanta tu mano Y abra tu corazón Y abra tu pensamiento Para que Dios No te abra en tu vida ¡Adiós! 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 Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí ¡Ay, Señor! ¡Decida y queda una vista presente de esta tarde, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Decida y queda el Espíritu Santo y esta tarde! ¡Ay, Señor! 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 Bendición del Padre! Bendición del Espíritu Santo Bendición del Padre Bendición del Hijo Bendición del Espíritu Y al dolor Aleluya Bendición del Espíritu Y adoramos a Jesús Gloria a Dios Anilana acá es sentir la presencia del Dios hermano en esta preciosa tarde